Y no solo me limitan, mi complemento ya no está Y no paro de pensar, como todos saludan al mal Todo el tiempo es el final, dando vueltas sin cesar Y me duele cada vez más, porque te pienso más sin paz Y no solo me limitan, mi complemento ya no está Y no solo me limitan, mi complemento ya no está Y no solo me limitan, mi complemento ya no está Y no solo me limitan, mi complemento ya no está Sentimientos en mi interior, mi cabeza va a explotar Y si hay algo que no aprendí, eso sé que es olvidar Y esas veces que pensé, que esto tendría otro final Y me mata al pensar así, dame cuenta que no fue así No fue así No, 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 no No fue así 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 Repito todo, hablo como una mitad Despojado de amor, lleno de odio y dolor Así estoy, así me siento, esto soy Tan solo esto, con solo una simple mitad Tan solo esto, con solo una simple mitad Y no solo me invité El resto no vuelve más Y no solo me invité Y no solo me invité